Mejorar es que nos vaya mal en un principio y al otro principio ya mejoramos más con otra cosa que fallamos con el principio. Me gusta mejor mejorar. Mejorar lo que has hecho. Que haces las cosas bien. Mejorar cada día más. Que mejoramos aprendiendo. O sea, mejorar las cosas que antes estuvo mal. Como aprender. ¿Qué hago para mejorar cada día? Pues practico mucho para después hacerlo muy bien. Si ayer me ha saltado mucho, me ha sigo intentando. Al siguiente día puedo saltar más alto. Every day I go to school, I practice my integrative studies before it starts. Lo practico todos los días. Porque, porque lo había repetido un montón de veces y al final lo había conseguido. Train every day. Todos en este mundo necesitamos mejorar. ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video.